Ahora, ahora falla Una batalla de nuestro sonidita No nos queremos mucho, no hay problema Les vamos a tocar un show angústico Así bien íntimo Hasta la cosa Ampli La ciudad de Vitale Número Donde la ciudad de Vitale Electricidad Diminio La ciudad de Vitale Dola Septenía Un lugar De la ciudad de Vitale Mucho Puebla Distribución Un lugar Ya Ex primer Estás ¿Cuántas veces has cambiado tu suerte? ¿Cuántas veces has ido por más? ¿Cuánto arriesgas? ¿Cuánto pierdes defendiendo tu felicidad? ¿Has tenido el impulso de arrojarte a lo desconocido? ¿Y cambiar qué te lleva a detenerte? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? No menos vas a esperar. Puedes lanzar tu alma hacia atrás. Morar, si tu alma sabes que yo no ganas. Puedes liberar que hay en el��로. Y yo, yo voy, solo voy a pensar en lo que pasa ya Decidirte ya, arriesgar, o éstarte en un lugar Cuando nos vas a esperarte, cuando existe el certeza de la muerte Si esta vida ya tiene un final, vive peligrosamente ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Puedes andarte al vacío, volar Si tu mamá me quiera lograrán Puedes liberarte, detestivo Solo por pensar en lo que hay más allá Puedes andarte al vacío, volar Ojalá, si tu alma sabe que no lograrán Puedes liberarte, detestivo Puedes andarte al vacío, volar Solo por pensar en lo que hay más allá Puedes andarte al vacío, volar Ojalá, si tu mamá me quiera, o éstarte en un lugar ¿Cuánto más vas a hacer? 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 Ahora vamos con uno de los canacitos ¿Cuánto más vas a hacer? 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 El amor Junto a ti Tengo de toda ilusión Te elevarás Con la imagen Que te ves Y gozarás Con el amor Que no ves Quisiera volver A decir Esta vez Que deje de fingir Lo que quieres de mí Quisiera Crear que hay Un tiempo real Y que hombre Y mujer pueden Volverse a encontrar Quisiera Volver A decir esta vez Que deje De fingir Lo que quieres de mí Hiciendo de él Que hay un tiempo real Y que hombre Y mujer Puede volverse Encontrar Amados y amantes Que se olvidan del amor Amados y amantes Que se olvidan del amor Oh 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 Son frentas, esta canción para el hombre en colines se llama piéntame Y dice así Piéntame, no te gusta jugarme Piéntame, ya puedo adivinar lo que piensas a ver Si te arriesgas yo estaré aquí Mirándote desde la cara Ya sé que es lo que tú quieres de mí No hace falta nada que decir Y me doy cuenta, no entiende que estás probándome Que las voces te escondes, quieres mirarte Piéntame, no te gusta volarte Piéntame, ya puedo adivinar lo que piensas a ver No te arriesgas yo estaré aquí Mirándote desde la cara Piéntame, no te gusta jugarme Piéntame, ya acércate Yo sé que algo está pasando aquí Tampoco sé muy bien qué decir Tratando de jugar bien las piezas desde aquí Piéntame, ya acércate Piéntame, no te gusta jugarme Piéntame, ya puedo adivinar lo que piensas a ver Si te arriesgas yo estaré aquí Mirándote de cerca Piéntame, tú ves que estoy Desafiándote Piéntame, tú ves que estoy Desafiándote Hey, juguemos a las posibilidades Alguien cincuenta y cincuenta Puede irnos ¿Quién? Puede ser mi destino Ya de estar junto Puede ser mi destino Puede ser mi destino Ya de estar junto Y yo no te arriesgas No te arriesgas yo estaré aquí Piéntame, ya puedo adivinar lo que piensas a ver Si te arriesgas yo estaré aquí Mirándote de cerca Piéntame, tú ves que estoy Desafiándote Piéntame, tú ves que estoy Desafiándote Hey Ay Oh 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 Siéntame, tirándome de cerca Atiéntame, mirándome, atiéntame, 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 atiéntame. Por este lado, el señor que ya lo presentaron como jurado, de una larga trayectoria, el señor Luciano Rojas, como ustedes, por este lado, amigo, en el bajo, Esteban Torres, la princesa, la princesa, la princesa, Marcella Caiz. ¡Gracias! Para mirar al fondo de tus ojos como la primera vez Y volver a emocionarme con el roce de tu piel ¡Gracias! 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 ¿Qué? Esto es para los valientes, el que se suba al escenario a cantar un tema de Psycho, el que mejor roda se lleva la guitarra en la caja. Ya, el cantado todo, así que ya no hay vergüenza. Ya, todos los valientes. Yo canto los valientes. Ya, ¿cómo se me va a llevar esto? Ya, vamos a cantar todo el disco solo. Ya, un par de valientes, un pedacito de una canción muy sencilla. Una más, una más. ¡Aguéntelo a Dios! 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 de mi corazón que me guía al fin de encuentro Felicidad al fin de encuentro Siempre a tus pies encima de algún ser o una flor Mundo al fin de encuentro ni al rey de dolor y enseñar lo más difícil y encontraría lo mejor Yo viví un par de flores con solo abrir mis ojos ¡Qué alegría! Al fin de encuentro Felicidad al fin de encuentro Hoy voy a unir tu simple sabor Felicidad Al fin me siento Al fin me encuentro Al fin me siento Fue felicidad Al fin me encuentro En esa persona Al fin me encuentro Al fin me encuentro Y en la noche Y en la noche Al fin me encuentro Felicidad Al fin me encuentro Hoy Al fin me encuentro Tu simple sabor Felicidad Al fin me encuentro Los vamos a despedir ¡Bravo! 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 Haz pueblo ¡Bravo! 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 Ya sé que me volví a caer Le vendí a mi corazón Y aún me intento encontrar la razón Ya sé que me rendí la retencia Porque el cielo paraíso Ni se quiere decir tú Y aún me mando a suerte Recorderse con tu gloria No lo han jugado Ahora quiero intentarlo una vez Hoy estoy contando Recorderse con tu gloria Cuando se ve Quiero volver a crecer Otra vez Vuelve a amanecer Otra vez Cuando caiga Me rumba Todas mis murallas Y aún me mando a suerte Y aún me mando a suerte No lo han jugado No lo han jugado Ahora quiero intentarlo No lo han jugado 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 ¡Cara Javier! El baterista... ¡No se comienza! ¿Es que no te olvides, ¿no? ¡Sí! ¿Sí? ¡No hay guitarra! ¡No, no te obligamos, pero vamos a la reacción! ¡No hay guitarra! ¡No hay guitarra! Una, tan humano como lots 없amos y no me cuesta decir la verdad de mi reflejo Y ahora voy, comenzando a caminar, aprendiendo a respirar, estaba haciendo amor, armando con mi cruz, ya puedo ver la luz, se reo en el final de mi camino. Y ahora voy, quiero conmigo porque ya no está, he sentido la necesidad de estar despierta. Y ahora voy, lo que quieran por recuperar, el amor que no me supe cuidar, es mi castigo. Oh, say again, boy, amenazos a ver la luz, se reo en el final de mi camino. Oh, viviendo un día más, llorando por llegar a mi gratitud ya, ya estoy de regreso. Oh, say again, boy, amenazos a ver la luz, se reo en el final de mi camino. Oh, say again, boy, amenazos a ver la luz, se reo en el final de mi camino. Oh, say again, boy, amenazos a ver la luz, se reo en el final de mi camino. Un fuerte aplauso nuevamente a Zay Cochirico